Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Ahora les voy a presentar un video de mis 5 labiales favoritos y todos son rojos. El primer labial que me gusta es este que es de Wet n Wild y es el color Cinnamon y es el número 509A y está bien bonito. No sé si pueden ver aquí. Tiene el color perfecto. Este color es perfecto por si quieren ir a comer o ir a pasear con sus amigas. Este color rojo está bien bonito y barato. Lo que me gusta es de Bay Up Here y es este rojo y se llama Ruby. Este color también está bien bonito. Es un poco diferente como pueden ver pero también la pigmentación en este color es bien bonito y dura toda la noche. Otro color que también me gusta es el por NYX y es el color Big Cherry y este color también es más o menos similar como al Wet n Wild que es el Cinnamon que les enseñé primero. Este y este. otro color también que me gusta es de Make Up For Ever y se llama Moulin Rouge y también la pigmentación en este color es más o menos similar como pueden ver aquí al primero que les enseñarles. El color es de Sephora y es el que tengo ahorita y es un lip stain. Este color me fascina y es también similar al de Wet n Wild que les enseñé primero también. Este color me encanta y lo he tenido ya más o menos como unos 6 meses o más y me gusta porque en cuanto me lo aplico puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo y se seca bien rápido. Así que si les gusta no se olviden de suscribirse y darle thumbs up y los espero en el próximo video. Besos. Gracias.